Con un despliegue de cerca de 200 servidores y servidoras de la Personería Municipal de Medellín, nos aprestamos a hacer acompañamientos a las elecciones de Congreso el día de hoy. Estaremos en un total de 75 puestos de votación para un total de 1.636 mesas. Invitamos a toda la ciudadanía que se acerque de manera temprana a los puestos de votación pueda hacer uso del derecho fundamental al voto y también en nuestros canales hacer las denuncias frente a presuntas irregularidades que pueda evidenciar.